Ayer por fin me enteré La quiero con ternura, la quiero con locura Tú eres Carmen Rosa, la mujer linda y hermosa La quiero con ternura, la quiero con locura Tú eres Carmen Rosa, la mujer linda y hermosa Agua Él me vende así Ayer por fin me enteré que mi gran amor Es mi gran perela que es mi ilusión Se llama Carmen Pascual Porque ella es la mujer más linda, la mujer más bella La que todo el día es Carmen Rosa Es mi amor y mi pasión La quiero con ternura, la quiero con locura Agua que se quiere la tanto Tú eres Carmen Rosa, la mujer linda y hermosa Es mi amor y mi pasión La quiero con ternura, la quiero con locura Agua que se quiere la tanto Tú eres Carmen Rosa, la mujer linda y hermosa Otra vez Otra vez Otra vez Otra vez Otra vez